Música ¿Qué tal amigos de MFamilia? Me encuentro en la Fundación Avanzar y es que hoy vamos a conocer todos los proyectos que ellos tienen aquí además de las actividades que realizan, así que quédense con nosotros Música La Fundación Avanzar tiene ya 6 años en nuestra ciudad y fue creada por la cuencana Margarita Heredia quien al ver las necesidades económicas de la gente decidió apoyar varias iniciativas de desarrollo es ahí donde nació el proyecto Atelier donde las mujeres se dedican al tejido y se capacitan en esta área Comenzaron a tejer principalmente carteras se empezó a enviar a Suiza como regalo a los donantes y realmente la gente allá empezó a apreciar muchísimo el producto y luego posteriormente se procedía a comercializar allá las carteras Nosotros les ayudamos a que conformen ellas también su asociación de la economía popular y solidaria pues son algunas las ventajas por ejemplo, ellas pueden llevarse a su casa el tejido las señoras vienen acá dos, tres veces a la semana tenemos nosotros una coordinadora del proyecto que es una profesional en el área ella es diseñadora textil entonces les revisa, les mide el tejido les ve si está correcto la puntada y ellas pueden llevarse a la casa esto les permite la facilidad de trabajar también con sus hijos no es un horario fijo, no es una cosa muy rígida Aquí podemos encontrar gorras, carteras, billeteras, bolsos, tejidos en papel periódico e incluso decoración para el hogar los mismos que son elaborados por 12 artesanas que realizan estos artículos de excelente calidad Yo estoy casi 5 años sabe que ha sido una ayuda muy agradable para mi hogar me han ayudado bastante personalmente y aquí en sociedad estamos siguiendo adelante día a día es una experiencia muy bonita porque uno se aprende mucho y busca otros medios como uno seguir adelante La calidad de estos productos y elaborados a mano ha hecho que estos artículos sean exportados a otros países esto debido a la preferencia y al gusto de los extranjeros por las artesanías que se elaboran en nuestro país Nosotros en cada uno de los productos incluimos una tarjetita con la señora con la foto de la señora y un poquito la historia que es la persona que es la que teje Esto de cara afuera de nuestro país es sumamente valorado y apreciado porque saben que están no solamente comprando y adquiriendo un producto de calidad sino también están apoyando una historia Los colores y los diseños de cada uno de sus productos son exclusivos lo que hace más llamativo al cliente para adquirir estas artesanías Principalmente el hilo que utilizamos es acrílico también se realizan tejidos en alpaca y todo es hecho a mano es totalmente artesanal y el acabado en cuero también es totalmente artesanal Lo que la gente quiere acá en Cuenca o afuera que desea una de nuestras carteras pues se acerca y escoge el color de su cuero el tipo de tejido, el tipo de puntada el color en el hilo, el modelo que quiera y nosotros le producimos este producto con la mayor exclusividad Si usted desea ser parte de la asociación de tejedoras puede acercarse a las instalaciones de la fundación ubicada en la calle Bolívar 1151 y Tarqui Además la fundación Avanzar debido a que brinda ayuda social también le hace una invitación a donar diferentes artículos escolares y juguetes que no utilice y que estén en buen estado Esto para el proyecto de la ludoteca del área de pediatría del hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca Ahora al finalizar el año lectivo tienen sus niños y que los niños les envían de casa las pinturas chiquitas que han sobrado los cuadernos con hojas que todavía tienen por escribir pedacitos de fomix o cosas material en general didáctico que haya restado del año lectivo pues les invitamos y les agradeceríamos mucho porque a nosotros esto nos sirve muchísimo si es que tienen juguetitos en casa que estén en buen estado y que deseen donar en especial rompecabezas, juegos de mesa cosas que a los niños les pueda servir para ser sentados pues están en situación de hospitalización Ahí está amigos de mi familia ya ustedes en imágenes han podido conocer todos los trabajos que realizan las artesanas que son parte de la Fundación Avanzar así que la invitación está hecha para que vengan entérense más de sus proyectos puedan también colaborar con las dos naciones y también puedan ser parte del voluntariado ¡Suscríbete al canal!